de la Comisión Permanente Especial de la Mujer dictaminaron en forma positiva el expediente 21.170, modificación del inciso A del artículo 69 del Código de Trabajo y derogación de la Ley 212 Prohibición de la Discriminación Remunerativa Basada en Género. La iniciativa introduce el concepto de igualdad de remuneración en lugar de igualdad salarial, pues se toma en cuenta, además del salario, cualquier otra retribución por el trabajo realizado. La diputada Shirley Díaz señaló que esta iniciativa pretende introducir un mecanismo de fiscalización y sanción para conductas que afecten el cumplimiento de los derechos laborales fundamentales. Particularmente en lo relativo a la igualdad remunerativa por trabajo en iguales condiciones. Según su exposición de motivos, el acuerdo con la OIT, Organización Internacional del Trabajo, la igualdad en la remuneración salarial implica que los trabajos iguales o similares se remuneren igual y que los trabajos que no son iguales pero que tienen un valor similar se remuneren también de forma igualitaria, lo que involucra la revalorización de las tareas consideradas tradicionalmente como femeninas. Esto es sumamente importante, compañeras. Llevamos adelante una ley en donde tratamos de mantener esa igualdad salarial ante las mismas funciones. Con la presente propuesta, las empresas no tendrán que pagar lo mismo a todos los empleados pues las diferencias salariales deberán estar justificadas por el nivel educativo, la experiencia o la responsabilidad. Además, esta ley pretende acabar con la brecha salarial injustificada que no responde a ninguno de estos factores, solo a la diferencia de género.